Hola queridos internautas, sean todos ustedes bienvenidos a este subcanal curiosidades de Anadis y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast daré continuación al interesante audiolibro titulado El secreto de los Andes, libro que fue escrito por George Han Williamson, también llamado Brother Philip o Hermano Philip. Esta es la serie número 2 y el final de este audiolibro. Bienvenidos. Transcripción de la parte séptima del audiolibro. La Orden de la Mano Roja El Escriptorium del monasterio está bajo la dirección de su priora, el hermano Felipe. Esta sala alberga documentos y archivos, códices y pergaminos de las más grandes y más antiguas civilizaciones del mundo. Roma, Grecia, Egipto y Babilonia, Creta y China, Tíbet y Troya, Atlantis, Moe y Atamona y aún antes. De bibliotecas ocultas como esta, provendrán todos los retiros interiores de la Gran Hermandad Blanca, la antigua y verdadera historia de nuestro planeta y su gran revelación para el hombre moderno. El hombre se sorprenderá mucho cuando descubra cómo sucedió la historia en realidad. Anteriormente las fuerzas oscuras habían escrito la historia tal como querían que se le interpretase. La Antigua Orden de la Mano Roja La Antigua Orden de la Mano Roja ha trabajado a todo lo largo de la historia de la Tierra para conservar la sabiduría secreta, el conocimiento arcano. Los miembros de esta Orden son los guardianes del vasto depositario de la Tierra que contiene tesoros más preciosos que el oro o las gemas. Son ellos quienes poseen los secretos que son la herencia del hombre en América del Sur. El continente no fue meramente una extensa zona colonizada en su costa oeste. por los lemures y en la este por los atlantes. Si bien es cierto que esas dos grandes civilizaciones de los océanos, Atlántico y Pacífico, colonizaron parte de la América del Sur, esto sucedió solo unos pocos miles de años antes de la destrucción final de las Madres Patrias. ¿Qué existía, pues, en el gran continente sudamericano antes que la influencia cultural de Atlantis y Lemuria dejara sentir su peso? El 27 de mayo de 1957, un antiguo secreto solo conocido otrora por los maestros más elevados fue revelado al mundo exterior por intermedio de la abadía. Era justo que esta formación fuera dada desde América del Sur, donde los aconteceres que se relatan tuvieron lugar en el lejano pasado. La gran hermandad blanca resolvió que había llegado el momento de revelar dichos secretos en conformidad con las tres decisiones de 1956. Este extraordinario secreto era que la América del Sur existía como la tercera gran civilización mundial junto a Atlantis y Amú. No era tan solo una colonia, sino una civilización por derecho propio. Un imperio amazónico que estaba culturalmente más allá de sus más famosos y conocidos vecinos en los océanos cercanos. Su arquitectura era más magnífica. Su ciencia brillaba más que las otras, mientras que su pueblo era físicamente el más hermoso de la tierra. De muchas maneras desempeñaba el papel de mentor para los reyes, sacerdotes y maestros de los dos mejor conocidos continentes perdidos de la tierra. Era diferente de ellos hasta en otro aspecto. Mientras que esos dos continentes se hundieron bajo las aguas del océano, éste permaneció siempre por encima de las aguas, cubierto por la densa selva, esperando ser redescubierto en una época en que el hombre ya no padecería más el hambre del oro y no buscaría la riqueza material de ese imperio, sino sus tesoros más nobles. La clave para una vida más larga, el conocimiento que con el tiempo pondría el universo a los pies del hombre. En pero, ¿no es acaso un continente perdido? No habría diferencia alguna si estuviese bajo el agua, porque escasos hombres han buscado sus verdades y aquellos que lo hicieron, o bien han desaparecido en el infierno verde de la selva, o bien en el olvido del tiempo mismo. Ahora bien, en la plenitud de este tiempo, la jerarquía ha decretado que los lugares secretos del Altísimo entregarán su conocimiento al remanente que permanecerá en la tierra en los días que seguirán inmediatamente a la catástrofe mundial. El remanente mismo hará uso de la antigua sabiduría en un nuevo mundo que será llevado otra vez a la hermandad interplanetaria de nuestro sistema solar. La humanidad proseguirá en verdad su eterna marcha a través del tiempo y las estrellas. Los archivos de la historia de Mu y de su caída del destino de Atlantis y de los secretos del iluminado imperio amazónico conocido en las leyendas con el nombre de Paititi y de los cíclopes que llegaron a la Tierra hace mil millones de años y de los habitantes del espacio interestelar. Existen cámaras especiales que están ocultas en las grandes ciudades perdidas del inexplorado interior de la América del Sur. Si bien es cierto que nuestros hermanos del espacio nos enseñarán muchas cosas en la nueva edad, también nos dicen que es mucho mejor recobrar el así llamado conocimiento perdido de la edad de oro o edad saturnal de la Tierra en que los hombres hablaban con los dioses y los ángeles. Nos dicen que dicho conocimiento es nuestra verdadera herencia y que pertenece a los hombres buscadores de la verdad de la Tierra. Es un don divino del Padre Eterno y el Hijo está ahora pronto para recibir su herencia. Por lo tanto, no es menester confiar únicamente en una gran inteligencia extraterrestre porque poseemos nuestro propio conocimiento que nos ha de orientar y llevar al lugar donde estaremos lado a lado con nuestros hermanos y hermanas planetarios. El hombre puede buscar en los cielos de la Tierra una guía en este momento, pero si desea el conocimiento científico debe buscarlo en los lugares secretos, en aquellos lugares donde la Madre Tierra dará a luz un conocimiento que ha protegido y cuidado dentro de sí durante miles y miles de años y que no tardará en nacer en el mundo exterior de los hombres. En verdad, ya empezaron los dolores del parto. La orden de la mano roja es tan vieja como el hombre en la superficie de la Tierra. Por doquiera, los arqueólogos encuentran dibujos de una mano pintada de rojo. Es abundante en las paredes de las cavernas en toda Europa, en cuevas que sirvieron de morada en la América del Norte y se le encuentran muchas de las paredes de los templos mayas en Yucatán, en México. La mano misma es un símbolo místico de mucha antigüedad y los misterios que representa siguen incorporados hoy día a las ceremonias secretas de las logias. Los científicos se han preguntado por qué la mano roja está tan evidencia entre los pueblos del mundo y debido a que no conocen ni tienen una mejor explicación dicen que es sólo la prueba de que los antiguos eran buenos garrapateadores y muy inexpertos. Más, para vosotros que sois estudiantes de luz la mano roja era y es mucho más que eso. Significa la conservación de todo aquello que era y es bueno y verdadero. Mientras que su contrario la mano negra significa la destrucción del conocimiento arcano que se había acumulado durante tantos siglos. Por ejemplo fue la fuerza de la mano negra la que destruyó la biblioteca de Alejandría en Egipto pero fueron los esfuerzos de la mano roja los que impidieron una destrucción total y conservaron los documentos más importantes en cámaras ocultas de modo que sólo las copias o los manuscritos carentes de importancia fueron devorados por las llamas que había desencadenado el César. A los miembros de la orden de la mano roja se los encuentra en muchos de los retiros interiores y escuelas de misterio en toda la tierra y fueron nombrados guardianes de los lugares secretos del Altísimo. Esta antigua orden tiene ahora a su cargo la dirección del grupo expedicionario de la abadía. Muchos proyectos están en marcha incluso las investigaciones tendientes a redescubrir la escritura perdida de los pre-incas y del imperio de Paititi. La completa exploración y el trazado del mapa de la gran muralla del Perú que es similar a la gran muralla china y era absolutamente desconocida hasta el año 1931 en que se la descubrió desde del aire. Esta muralla es mucho más antigua que la de los incas o los chimús que le precedieron. El porqué de su construcción y la historia que la respalda son fabulosos. Otro proyecto tiene que ver con el redescubrimiento de la energía lumínica solar usada por los pre-incas y posteriormente por los incas que la copiaron. Además, hay otro proyecto que se ocupa en el redescubrimiento de la capital perdida del antiguo Paititi. Ya es mucho lo que se hizo para que esto se realizara. asimismo hay otros proyectos que se ocupan y que tratan del sistema de túneles subterráneos de los antiguos pre-incas. La abadía recibió la ayuda de varias universidades sudamericanas y museos y de hombres de ciencia que deseaban cooperar. Esto es inestimable cuando se trata del mundo exterior y así se pueden lograr los mayores beneficios de los descubrimientos realizados. Esto es pues en realidad la búsqueda de la mano roja, la búsqueda de la verdad sobre el hombre y la razón por la cual el hombre se halla sobre el rojo planeta tierra lo que debe aprender mientras se encuentre allí y a dónde tiene que ir en la nueva edad que ahora despunta. si bien al principio parece extraño las ciudades perdidas de la América del Sur y los ovnis pertenecientes a los visitantes del espacio están interrelacionados y desempeñan un papel vital en esta obra de la antigua orden de la mano roja. parte 8 los mundos perdidos y la llegada de los maestros del espacio hemos hablado ya del legado que espera al hombre y que está escondido en las selvas sudamericanas y que está más allá de la imaginación más desaforada. en las antiguas cámaras de archivos se encontrará el conocimiento científico que se empleará en la nueva edad. Los secretos de un pasado muy remoto serán el incentivo que permitirá un magnífico desarrollo en un mundo renovado. las ciudades del fabuloso imperio amazónico que antecedían otras civilizaciones mundiales pertenecen a otro continente perdido pero a diferencia de Atlantis y Mo ese continente no está sepultado bajo el océano sino tras kilómetros de infierno verde o sea la selva constituido por las selvas de la América del Sur esas ciudades nunca estuvieron bajo las aguas por lo tanto sus archivos están bien conservados en su último lugar de descanso en las vastas bibliotecas de la olvidada Paititi Incontables tesoros fueron llevados a Paititi por los científicos sacerdotes cuando supieron que tanto Lemuria como Atlantis estaban condenadas definitivamente al olvido esta es la herencia que se encontrará en zonas donde solo se oye ahora la cháchara de los monos y el llamado de los pájaros todo el conocimiento de los tres más grandes imperios que ha conocido el mundo a principios de junio del año 1957 el grupo expedicionario de la abadía bajo el mando de la orden de la mano roja se abrió camino a través de difíciles pistas tanto a caballo como a pie hasta la meseta de Marcahuasi de los Andes donde encontraron un bosque sagrado perdido o el jardín de los dioses en lo alto de las montañas peruanas este extraño lugar es conocido por los descendientes de los indios huancas como la residencia de los hechiceros y de los dioses gigantes en la parte más alta de la gran altiplanicie había una enorme fortaleza de piedra en un extraordinario estado de conservación esta fortaleza fue usada por los soldados incas alrededor del año 1350 después de cristo época en que conquistaron a los huancas y establecieron la ocupación militar en toda la región hay muchas chulpas de piedras tumbas funerarias en torno a la fortaleza que fueron todas saqueadas después de la muerte del emperador inca atahualpa en cajamarca perú los españoles llegaron a mar mar kawasi y destruyeron los antiguos bultos que contenían las momias para satisfacer su codicia del metal amarillo hoy solo quedan en cada tumba algunos huesos una antigua cueva funeraria a varios miles de metros por encima del valle probó ser muy importante porque contenía una tumba que no había sido abierta y que por algún milagro no había sido aún violada en su interior había gran número de momias pero el descubrimiento es insignificante si se le compara con las fantásticamente antiguas piedras esculpidas de la meseta de mar kawasi esa meseta está situada a 4 mil metros por encima del nivel del mar y está cubierta por la bruma gran parte del año pero entre los meses de mayo y septiembre el sol brilla en todo su esplendor y es un lugar deleitoso aunque las noches son muy frías las numerosas y grandes piedras esculpidas constituyen una importante clave para el descubrimiento de los antiguos misterios del mundo aves y mamíferos desde leones y elefantes hasta camellos y pingüinos que nunca existieron en la América del Sur están tallados en tamaño gigantesco todas las razas humanas fueron al parecer representadas y muchas grandes cabezas de piedras se asemejan a las que se encontraron en la isla de Pascua en el Pacífico muchas antiguas religiones fueron simbolizadas por hermosas y finamente esculpidas esfinges rostros y figuras de olvidados dioses y diosas las figuras son inmensas y de acuerdo con los cálculos científicos se cree que fueron talladas por una raza de hombres gigantes de al menos cuatro metros de alto aún no se conoce con certeza si pertenecieron a la raza ciclopia o no pero la extraña cualidad dimensional de las tallas es una indicación de que tal vez sea así son muchas las leyendas que existen entre los indígenas que viven actualmente en la América del Sur los incas hablaban de gigantes también que se refieren a gigantes rubios que otrora habitaron el continente no son estatuas o figuras gigantescas comunes porque cuando la luz del sol o de la luna cae sobre ellas desde cierto ángulo se ven cosas que es imposible verlas en otro momento los rasgos se modifican al examinarlos en diferentes momentos bajo diferentes condiciones y desde diferentes ángulos la mayoría de las figuras tienen tres o cuatro ojos pero no importa desde qué lugar se les observe siempre parecen tener únicamente dos ojos si una persona no se sitúa en un punto de observación fijo determinado no se ven las estatuas tal como estaban destinadas a ser vistas por lo tanto tuvimos que colocar las plataformas elevadas cerca de las figuras que aquellos que las hayan erigido destinaron a propósitos observacionales las figuras fueron talladas en granito pero la erosión las ha estropeado mucho en pero aún hoy día son magníficas en su ejecución y quita el aliento contemplarlas y pensar en sus creadores ¿quiénes fueron esos gigantes? ¿de dónde venían? ¿a dónde se fueron? hallaremos una respuesta a estos interrogantes gracias gracias a nuestras investigaciones en la abadía las figuras cubren una superficie de varios kilómetros cuadrados y los informes que se recibieron de otras partes de la América del Sur indican que se las puede encontrar en muchos otros lugares si bien no en tal estado de aislamiento ni en tal profusión como en Marca Boasi hay varios altares que fueron obviamente levantados para que los utilizaran criaturas gigantescas pero es aún más sorprendente el hecho que algo de ese mundo parece cernirse sobre la meseta casi siempre se oye un sonido extraño algo parecido a un zumbido que parece provenir de las figuras y ese sonido no se debe a causas naturales se siente que tiene que ver con algo que está más allá de la capacidad de comprensión del hombre actual una mirada a otra dimensión del tiempo y el espacio cuando se toma una fotografía de la figura tallada de un anciano y se observa el negativo ya no parece más un anciano sino un hermoso y vigoroso joven quien pudo tallar la piedra de tal modo que viendo una figura desde cierto ángulo las formas se modifican y arrojan sombras en el valle donde a medida que la luz cambia extrañas criaturas se mueven como si estuvieran vivas esa raza de seres gigantes empleaban objetos naturales que al parecer se asemejaban a animales conocidos y luego tallándolos realzaban el medio circundante resulta de ello algo que parece haber brotado espontáneamente del suelo este era un bosque sagrado donde nadie vivía cuyo uso estaba reservado exclusivamente a propósitos científicos religiosos la ciencia y la religión estaban entonces unidas en la verdad como lo estarán otra vez en la nueva edad es quizás el último bosque sagrado que ha permanecido casi intacto y sin ser perturbado por el hombre moderno es muy posible que marca boasi haya sido frecuentado por la raza que después se llegó a conocer con el nombre de los eles los indios de la huanca siguen venerando a huari que en sus leyendas desempeña el papel de hércules un gigante al parecer el recuerdo de los gigantes sigue persistiendo en la mitología de los huancas y su huari debe de haber sido originalmente un gran caudillo de la raza de los gigantes los huancas siguen celebrando extraños rituales en zonas escondidas cercanas a la miseta rituales que ningún hombre blanco pudo ver nunca aún hace algunos años los ritos se celebraban en marca boasi mismo el hecho más sorprendente de todos los que fueron descubiertos por las investigaciones de la abadía es que cuando estudiaron la serie de fotografías aéreas de la meseta tomadas por el gobierno peruano se vieron figuras definidas gigantescas que solo son visibles desde el aire quiere decir que los gigantes disponían de naves aéreas eran esas figuras vistas desde el aire una especie de señales o símbolos para las naves que llegaban del espacio interestelar o de los planetas cercanos marca marca huasi llegará a ser una zona importante para las nuevas investigaciones que se relacionan con la raza ciclopea y con la llegada de los maestros del espacio durante la primera parte de julio del año 1957 el grupo expedicionario de la abadía viajó hacia el este en dirección a la legendaria Paitiri se penetró en la extensa zona desértica al este de Cusco la región del río alto madre de Dios la expedición tuvo que hacer frente a muchas dificultades pero esta aventura fue coronada por un gran éxito los habitantes habituales de la selva se destacaban por su gran número vampiros jaguares tapires hormigas gigantes serpientes ponzoñosas eran bastante molestas pero no obstaculizaron el progreso de la investigación en el territorio inexplorado que está cerca de las fuentes del río Sinkivenia se practicó la amistad con todas las formas de vida y esto habrá tenido que ver con el hecho que la expedición tuvo escasas dificultades con los animales si se tiene en cuenta los peligros de la zona y el hecho que nadie estaba armado de un fusil centenares de veces la expedición se vio obligada a cruzar los peligros raviones en los ríos de rápida corriente y con todo se cubrieron más de 200 kilómetros a través de pantanos y espesos matorrales que formaban un muro casi impenetrable mientras nos abriamos paso con nuestros machetes cuando no había huella alguna teníamos que andar por el lecho de los ríos o por las orillas rocosas en el lugar donde las había no había posibilidad alguna de cruzar esa tierra desconocida en la estación de las lluvias porque entonces los ríos son muy altos y una persona pie solo puede recorrer una corta distancia nuestro lugar de destino era en los primeros días de julio de 1957 un grupo de montañas bajas que son en realidad las últimas estribaciones de los Andes hacia el oeste a la distancia se asemejaba a un mundo perdido un mundo que debía su fama a la ficción grandes colinas verdes ocultas por la bruma y la niebla un mundo que nos impresionaba por su majestad y misterio viajar a pie era difícil y lento esta tierra sea tal vez desconocida para el hombre moderno pero es una tierra que no fue olvidada por su creador porque es magníficamente bella hemos venido a esta zona a causa de las innumerables leyendas que corren entre las tribus sudamericanas y que se refieren que en lugar vecino o en algún lugar vecino a esa región hay una ciudad perdida de piedra de los antiguos el explorador español Juan Álvarez Maldonado estuvo al mando de una expedición que se dirigió a la zona del alto madre de dios en el siglo dieciséis y buscó dicha ciudad en pero nunca visitó la zona de nuestro destino porque era aún desconocida hace unos pocos años un indio piro se encontraba en la misma zona buscando su mujer de raza machihuenga que se había escapado en la serranía de montañas bajas que estaban cerca de las fuentes y de dos ríos desconocidos dio con un camino pavimentado con piedras lo siguió hasta llegar a una gran ciudad de magníficas casas plazas y templos de piedra ningún inca ni español había visitado esas ruinas ¿por qué? porque la ciudad perdida es una de las muchas que pertenecieron al antiguo imperio amazónico de Paitiri en la vecindad del lugar donde el indio Piro hizo su descubrimiento las leyendas se referían a una extraña puerta perdida o portal a un mundo antidiluviano no no en realidad un portal sino la cara de piedra de un enorme acantilado cubierto de escritos de los cuales las tribus decían que para ellos eran desconocidos aunque habían vivido en las zonas centenares y centenares de años El 10 de julio de 1957 descubrimos el legendario portal o roca de los escritos en un territorio desconocido sobre el río Sinkivenia estábamos en las proximidades de una tribu desconocida y salvaje que nunca había visto antes a hombres civilizados no deseaban en modo alguno ponerse en contacto con el mundo exterior del cual habían oído relatos de los indios que los habían visitado la abadía proseguirá sus investigaciones en esta importante zona y cruzará el poblado de esta tribu con el fin de llegar a la ciudad perdida de piedra el pueblo de esa ciudad talló las figuras y jeroglíficos sobre la roca de los escritos ese año se hicieron muchos dibujos y se tomaron fotografías de los miles de petroglifos que no son toscas incisiones en la roca hechos por el hombre de piedra sino genuinos jeroglíficos de una raza altamente adelantada y antigua los glifos tienen la forma de los rollos escritos de Atlantis y de Mo y son archivos del pueblo que moraba en la ciudad perdida de piedra estos están escritos en los lenguajes más antiguos del mundo y cobren una superficie en la cara del alcantilado de piedra de unos 30 metros de longitud y 3 metros de altura muchos parecen vincularse con los glifos mayas y aztecas y hasta se trató de tallar un bajo relieve con algunas de las figuras esculpidas la figura de un joven tocado con un gran casco señala hacia el oeste creemos que señala la dirección de la ciudad perdida cuyos científicos sacerdotes registraron importantes sucesos históricos en el gran acantilado de piedra en los templos de Egipto se hallan registros similares otras tres rocas con escritos fueron ubicadas y estas serán estudiadas en el futuro en el curso de otras expediciones el grupo expedicionario regresó al río Sinkivenia en una balsa que tuvieron que construir ellos mismos y completaron el resto del viaje en canoas indias y a pie el hecho que los jeroglíficos son escritos auténticos en un descubrimiento de la mayor importancia en la américa del sur porque según lo que se cree los incas y los pre incas no conocían forma alguna de escritura en la abadía los estudiantes proseguirán sus investigaciones de los glifos además de este descubrimiento se reunió buena cantidad de leyendas de la poco conocida tribu de los machiguengas que vivían en esa zona esa leyenda se refiere detalladamente a las catástrofes que tuvieron lugar en el mundo durante la destrucción final de Lemuria y Atlantis esto ocurrió claro está en la época en que la antigua Tiahuanaco se levantó desde el nivel del mar hasta las desoladas altiplanicies y surgieron los Andes esta era la época en que Aramu Murú sobrevolaba las furiosas aguas en su nave aérea en dirección hacia la América del Sur con los archivos y el disco solar de oro de Mu grandes temblores se sucedieron a todo lo largo del continente sudamericano las ciudades que estaban en la costa como Tiahuanaco fueron las que más sufrieron esos centros de población costeros eran ciudades coloniales de Lemuria mientras que las ciudades perdidas de piedra situadas más al este eran mucho más antiguas pues pertenecieron al imperio amazónico y no tenían nada que ver con los planes de colonización de Lemuria estaban situadas en una zona que sufrió menos daño y los edificios no se derrumbaron o lo hicieron solo parcialmente otras leyendas de la tribu de los machihuencas se refiere a la época en que sus antepasados estaban en comunicación con los agentes del cielo y el idioma machihuenga no es una lengua de salvajes y prueba que esa gente ha degenerado a su estado presente debido a la destrucción del imperio amazónico sin embargo si las ciudades no fueron totalmente destruidas durante la catástrofe ¿por qué degeneraron los indígenas? Se cree que los machihuengas y otras tribus no gobernaban las ciudades y que aquellos que las gobernaban eran hombres blancos pervados de hecho corren rumores entre las tribus de la selva que dichos hombres blancos ataviados con largas vestiduras siguen viviendo y prosiguen con sus investigaciones en la capital Paitiri que es la ciudad perdida de las 30 ciudadelas antiguas más allá de toda creencia cuando los primeros incas llegaron al Perú los gobernantes del imperio del sol de los incas buscaron esa ciudad pero nunca pudieron encontrarla los conquistadores españoles posteriores a pizarro se enfrentaron con la muerte en el desierto para saquear sus inmensos tesoros de oro plata y piedras preciosas fue mantenida oculta a los ojos de los hombres codiciosos de oro porque poseía un tesoro mucho más valioso que cualquier metal amarillo o gema que adorna el cuello o el brazo de una orgullosa y altiva hija del mundo en las torres de las ciudades perdidas hay un resplandeciente cristal de blanca luz que brilla eternamente este cristal es indudablemente la luz Maxine de los antiguos y ella está relacionada con el mismo poder que es utilizado hoy en día por los visitantes del espacio en los ovnis los misioneros que viven en el interior de la América del Sur han dicho que ven a menudo naves espaciales y la confederación del espacio tiene una base gigantesca cerca de los restos de las ciudades perdidas ciudades que existieron en magnificencia en una época en que sus antepasados del espacio aterrizaron y establecieron comunicaciones con los científicos sacerdotes de las ciudades los maestros del espacio asistieron a los grandes cónclaves justo con los maestros de la tierra pues no eran acaso una época en que los hombres conversaban con los dioses en nuestra generación los visitantes interplanetarios han vuelto a visitar las ciudades los maestros instructores de los retiros interiores del mundo en cooperación con la jerarquía de la gran hermandad blanca están ahora en comunicación con los maestros que llegan del espacio del mismo modo que lo estuvieron otra hora en la época de gloria de Paititi Debido a los rumores que corren sobre los maestros blancos que aún hoy aparecen ataviados con largas vestiduras en dichas selvas es muy probable que las ciudades perdidas sirvan de centros de sabiduría Querido estudiante de luz no no captas la visión que la jerarquía celestial desea que conozcamos no alcanzas a ver el futuro cuando los hombres del espacio y los maestros de la tierra para guiar el remanente que aún vive en este planeta como las catástrofes fueron causa de que el conocimiento arcano permaneciese escondido harán ahora que el mismo conocimiento sea revelado otra vez a los hombres que padecen de hambre espiritual pero no temas esos cambios que se producirán en el mundo sigue las palabras del maestro Kirpal Sink Ji Mahara de Delhi un santo viviente que aún lleva su vestidura física no hay necesidad alguna de preocuparse cada uno de los iniciados debe aprender a elevarse por encima de la conciencia del cuerpo mediante prácticas regulares de meditación no habrá de hacer nada sino tomar precauciones sensatas en el caso de que sean necesarias y dedicar tiempo a la meditación y dejar todo lo demás al poder maestro que está por encima de cada iniciado y que extiende toda ayuda y protección posibles se realizan esfuerzos para impedir la inminente catástrofe en los círculos superiores el poder maestro está por encima de los iniciados y estos no tienen que tener temor alguno esta es una cita de Kirpal Sink Ji Maharaj de Delhi hay ahora estudiantes de luz que están trabajando y sirviendo al centro de iluminación del nuevo mundo para el aspecto femenino del rayo permanente en la tierra siguen siguen las sendas de las montañas y los valles y andan a pie donde no hay sendas conocen los ríos y los lagos los ventisqueros y los desiertos son incansables como los sirvientes de antaño en pero tienen una misión moderna y es la de enseñar a un nuevo mundo es preciso que presenten el verdadero mundo antiguo al actual de modo que el mundo futuro que ahora se asoma en el horizonte como un sol de oro puede heredar el divino legado estos son pues los hermanos de los siete rayos los esenios de los andes parte novina el trasunto de la jerarquía todos los mentores que se presentaron aquí han sido y siguen siendo encauzados y registrados en el escritorium que tiene su sede en la abadía el principal retiro exterior o santuario de la hermandad de los siete rayos iluminación en los andes peruanos algunos de los mentores que hablan aquí son santos maestros ascendidos mientras que otros son instructores que viven aún en forma física en la tierra y sirven en las escuelas de misterio de la gran hermandad blanca sus voces son transmitidas por medio de un sistema vocal de naturaleza telepática el bien amado san komara bien amados todo el espacio está vibrante de amor armonía y paz tal como fue ordenado por muchos hombres de numerosas esferas la luz de su amor acrece sin cesar en una gran llama que ha de consumir toda lujuria codicia odio maldad y ha de barrer la tierra como una enorme ola hace mucho tiempo mientras presenciaba la aparición por el este de una gran estrella comprendí que era la señal dada al hombre en la tierra de que la redención estaba cerca de que la salvación estaba presente a ninguna alma no importa cuán degradada esté le será negada la entrada a la gran escuela de la vida este es en verdad el tiempo en que el león descansará junto al cordero sobre la tierra existe gran confusión en la mente del hombre lo cual provoca torbellinos y hasta pone en ebullición a los mares del odio pero el vino para probar que las agitadas aguas pueden ser calmadas y aquietadas la furia de los vientos nocturnos puede ser acallada levantando la mano no levantando la mano para matar y maldecir sino levantándola en amante bendición el padre colocó la tierra y todos los cuerpos celestiales en los cielos fueron creados en la materia primordial espiralada para el hombre el hombre estaba destinado a ser el dios de la forma física el hombre la expresión más elevada de la deidad conocida en el universo entero o hombre comprende que eres la más alta forma de deidad en cualquier lugar del universo nada hay que sea superior a ti y en esto eres grande y en esto eres lo más bajo eres el más bajo porque conoces y las otras formas de vida no conocen por lo tanto has de ser el sirviente y el hermano de dichas formas hay vida e inteligencia en todas las formas como lo sabía el hombre antiguo el hombre no es el único ser pensante cada elemento cada mineral todas las formas tienen una inteligencia que les es inherente y el hombre es su guardián y hermano mayor eres el hermano mayor de todas las formas esas innumerables formas en todo el universo entero es tu deber elevarlas en una evolución cada vez más alta junto con el progreso del hombre hacia los mundos de infinita grandeza hacia la luz infinita la belleza de la edad que se acerca ahora de la edad en que todas las dudas y temores se disiparán como una gran nube y adió irse un gran tronara los cielos se separan y entonces el hombre se ve a sí mismo y se mira en el espejo del conocer ya no hay más confusión el hombre acepta el cetro de su unidad para que su progreso hacia las estrellas ya no pueda ser más impedido por las tinieblas de la ignorancia y la superstición conócelo y al conocerlo se siente necesariamente tristeza y pero hay alegría por la belleza que trae pero ahora hablaré un momento sobre lo que nos amenaza y está próximo sí pueden tener lugar detonaciones atómicas y bombardejos de rayos cósmicos pero estos son efectos ¿cuál es la causa? la causa de la destrucción que ha de sobrevenir en la tierra deriva del propio pensar del hombre desde la época en que los hijos de los dioses conocieron a las hijas de los hombres y el animal hombre apareció en la tierra el hombre ha luchado por salir de la bestialidad y llegar a la angelidad pero el pensar equivocado ha de emerger porque los elementos se niegan a seguir siendo contemplados como lo han sido por milenios en la tierra los elementos es vida inteligente forman parte del uno infinito y debido a que son parte del uno infinito ya no responderán más al pensar equivocado del hombre y se revelarán provocando grandes mareas e intensos vientos millones de seres humanos han de perecer volverán a nacer en otros mundos apropiados a su nivel de progreso y debido al remanente que ha de quedar la tierra será purificada y se elevará a nuevas vibraciones muy pronto rugirán los vientos más pronto de lo que pensamos ya están encima de nosotros porque lo he presenciado en el plano que está situado inmediatamente encima del de la expresión física sobre la tierra y esto significa que si desciende un plano más hallará la realidad los los campos y las grandes ciudades serán lugares desolados sin habitante alguno podéis imaginar una gran ciudad como londres new york parís donde millones de hombres y mujeres aman trabajan juegan podéis imaginar una escena más desolada que una ciudad de millones de habitantes sin que quede alguno es lo mismo que si súbitamente el universo quedase privado de hombres porque el gozo del creador radica en su más elevada expresión el hombre sin el hombre el carece de amor aunque el hombre puede llegar a ser su mayor dolor el hombre puede también levantarlo a su mayor aspiración porque sin el hombre hasta el uno infinito no puede progresar pues ¿por qué habríamos de limitarlo? si el hombre puede progresar ¿no puede acaso progresar él también? ¿acaso no puede mediante su propia creación hallar nuevas emociones en el amor? ¿o hombre de la tierra? si supieras el amor que desciende sobre ti desde innumerables esferas desde mentes invioladas si prestaras atención lo entenderías no puede ser sino belleza de todas las catástrofes que han de acadecer tan solo la visión de una bella rosa permanecerá porque el hombre adelanta en la luz purificada de su propia creación las las fuerzas de dragón negro que pueden volver sordos en los oídos del hombre a la música de las esferas a las melodías de las huestes angélicas pero que aún no han hallado el poder para detener los movimientos celestiales porque más fuertes que sean sus ejércitos la luna permanecerá todavía para saludar el alba de un nuevo día y aún no han aprendido a detener el melodioso canto del arroyo ni en sus conquistas alcanzaron a las alturas que el águila domina al cernirse en los aires como una gran plegaria que se levanta de la tierra hacia el trono infinito porque el águila es la dueña de la tierra por encima de todos ellos recordad que la belleza de la tierra está en la creación sobre la cual os mantenéis en pie de la cual deriváis vuestro alimento se asemeja al pecho de nuestro padre sobre el cual descansamos la cabeza para recobrar fuerzas es nuestra madre y es al mismo tiempo nuestro padre la tierra es un hermoso mundo mucho más hermoso que algunos de sus vecinos siempre he amado la tierra mucho más que las otras creaciones porque veo dentro de ella una melodía que aún no ha escapado a los éteres la veo gritando como alguien sojuzgado pero no se verá privada de su canto celestial por mucho más tiempo no no que el dragón negro con toda su fuerza negativa no fue capaz de apoderarse de la belleza de la creación esta fuerza no fue capaz de negar el arroyuelo o deprivar al mundo del canto del crepúsculo si si pudieran hacerlo nos privarían de la belleza de la noche del canto del crepúsculo digo que llegó el momento en que el polvo levantado por el andar de los dioses ha de convertirse en el polvo que gira en torno de sus feas formas mo ocioso mo ha de ser en verdad está registrado en los más grandes archivos de la caja que dios proveyó al hombre y que este dividió este es el lema de la tierra el hombre debe regresar de sus numerosos pecados al dios único pues no es en la complejidad donde hallamos al padre en la simplicidad es donde lo hallamos al servir recordar que cada uno de vuestro prójimo es una deidad que cada uno de vosotros piense que el hombre o la mujer o el niño que tiene ante sí no es ese hombre o esa mujer o ese niño sino que es el padre en esencia si si en la tierra se pensara que cada cual es parte del padre con el debido respeto al grado entonces los problemas de la tierra se resolverían al punto y ahora las hambrientas multitudes de la tierra claman por un salvador que pueda darle los pescados y los panes quien con una miserable sustancia pueda saciar y satisfacer su hambre claman ahora por las aguas de vida por el maná de la sabiduría y digo que está escrito en un edicto por el altísimo mismo que esto se hará porque así él lo ha mandado estos son mis hijos han de ser devueltos a mí a mi pecho y han de ser alimentados con mi sustancia nosotros que sostenemos la tierra en una mano y que nos fue entregada para desarrollarla para quererla y para que fructifique vemos ahora que la cosecha será grande y los graneros del padre estarán llenos para la migración hacia una nueva grandeza del ser os daré un mandamiento divino para el tiempo que nos espera inmediatamente alimentar las ovejas del señor dad lo que os es requerido no deis las glorias de vuestro pasado sino lo que necesita el alma decirles que habrá una catástrofe prepararlos para la catástrofe pero decirles que de ella surgirá más luz decirles si que la catástrofe llega a la tierra porque la noche está ya cerca y el hombre no puede más trabajar y la noche está ahora aquí la catástrofe el desastre y la desesperación y las aguas han derribado las compuertas y los vientos destruirán y arrastrarán todo lo viejo es el fruto de las tinieblas puede ser soportado por todos los hombres si supieran que más allá del fin está el arco iris la adorada promesa de la divinidad y la unicidad con nuestro padre si supiera es cuantos innumerables mundos hay en el espacio estrellas de gran majestad y belleza que aparecen como resplandecientes gemas en el terciopelo negro del universo los millones de almas que están clamando y sus voces resuenan como un repicar de paz hacia la tierra si los hombres tuvieran conciencia de este amor y este afecto y este designio los problemas de la tierra no serían problemas en absoluto por consiguiente es nuestro deber darles este mensaje que es un mensaje doble un aviso para que se preparen para lo que ha de venir en las aguas y los vientos y en segundo lugar el mensaje de que hay seres que se preocupan que obran como emisarios del uno infinito decirles que son amados que serán guiados tal como piden ser guiados pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá serán atrapados y llevados donde las águilas se reúnen no se los hallará en necesidad decirles que su padre los ha oído su padre está siempre lleno de gracia y de amor para con sus hijos soy aquel cuya grandeza es como la más pequeña partícula de arena en la tierra y es tan bajo como la cima de las más altas montañas he conocido incontables existencias en este amado planeta conocer conocer ahora la dulce esencia de la brisa y los cedros del líbano el álamo de américa sentir las gentiles aguas que acarician las innumerables riberas del mundo conocer la armonía de la bella vida vegetal del planeta es una respuesta para la mente de los hombres en la tierra los grandes reinos que podrían servir al hombre el mineral el vegetal el animal están en un estado caótico porque aquel que fue creado para ser su señor no es señor en absoluto la vida mineral la vida vegetal la vida animal hayan que su dios su señor es un señor ebrio que vacila de un lado para otro en su locura por eso ahora se rebelan contra él pero en otros mundos le responden y acarician a su señor y de ello resulta una vibrante esencia dadora de vida cuya descripción está más allá de mi comprensión y poder acaso el hombre no ha deseado muchas veces retornar a la seguridad a la tibieza de su madre digo que es igualmente cierto del hombre para con el padre el hombre de la tierra sabe a dónde ha de ir pero muchas veces no haya el camino por lo tanto la llegada de los tiempos que se aproximan a vosotros señala a todos el camino que conduce a él porque este será vuestro lema espiritual o se ha hablado desde lo más pequeño de la creación en la tierra y desde lo más extenso el pequeño y lo grande son uno en él paz para vosotros de toda la creación y mi paz para vosotros he solicitado hablaros otra vez porque para mí llegó el momento de la gran iniciación y en un sentido más estrecho el de vuestra iniciación a otro plano de conciencia hace ya mucho tiempo fui llamado a la tierra para llevar a cabo cierta misión para los hijos de los hombres y ahora ha llegado el momento de retornar a Venus para estar a su lado cuando entre en en gran iniciación este día en el mar santo de galilea sus ejércitos lucharán de noche es el principio del fin y el fin del principio tal como fue profetizado antaño porque hoy la larga lucha que ha tenido lugar en la impía tierra santa llegó a su ápice punto de culminación los ejércitos de Egipto y Siria y los ejércitos de Israel este es un suceso muy significante como mi bien amado hermano el maestro Kutumí les ha dicho muchas veces este es el lugar en el mundo que es preciso vigilar esta es la chispa que ha de poner en ignición la llegada de aquel que esperamos y acaso no lo servimos con excesiva paciencia y placer en el trato esta es la lección que todos debemos aprender no una vez sino muchas veces en mundos de magnífico esplendor así como en mundos que son velados y oscuros en cultura y desarrollo cuántas veces hemos aprendido esta lección siempre seguiremos aprendiéndola pues basta eliminar la curiosidad y eliminar la emoción de vivir y de buscar y el hombre dejaría de existir ni siquiera la creación sería posible así nunca llegaremos al fin de ese camino buscaremos siempre si no son países o tierras y pueblos serán mundos o soles o sistemas o galaxias super galaxias y más y más allá de todo esto conoceremos el placer en los reinos mismos de la luz cada uno de los cuales agregará su propia vibración y su propia luz una de las grandes leyes radica en que para recibir es preciso dar porque como la gigantesca represa puede recibir las lluvias del cielo hasta que esté repleta y rebalsa y las aguas se derramen pero es preciso que se derramen dando su abundancia al suelo seco y resquebrajado y que está debajo si no lo hace entonces estalla y ya no puede contener más agua pero si se derrama y otorga su abundancia entonces cuando vuelvan a caer las grandes lluvias del cielo volverá a llenarse hasta la reflexión y podrá dar otra vez mientras la sedienta tierra bebe cada gota y espera que la gran vasija le dé las aguas de su abundancia hace mucho se había decretado que tendría que venir a la tierra para ayudar a nuestro hermano mayor que gobierna el sistema y para ayudar a todos nuestros bienamados hermanos y hermanas en el planeta tierra pero en un momento dado tendría que retornar otra vez a mi propio Venus el planeta que me fue entregado en custodia por lo tanto tuve que dar lo que era mío en abundancia a los hijos de mi tierra ahora que lo he hecho y lo digo sin sentimiento alguno de gotismo y cumplido mi tarea ahora recibiré las últimas lluvias que han de venir sólo las vacías que han dado recibirán la lluvia así es siempre el proceso en nuestro desarrollo a lo largo de muchos milenios damos y recibimos pero cada vez que recibimos recibimos más la vasija de agua no es una cosa estacionaria permanente se vuelve cada vez más amplia tiene cada vez más formas es cada vez más perfecta a los ojos del padre se transforma en una vasija de toscobarro en una vasija semejante a una gema de cristal finamente tallada nuestro sistema solar entero entra ahora en la gran iniciación porque en verdad nos dirigimos directamente hacia el super sol el que gobierna nuestra galaxia a cuyo alrededor incontables universos islas giran perpetuamente y tienen existencia nuestro sistema se encamina hacia el centro de esta actividad y este aumento de la velocidad de vibraciones afectará profundamente todo en nuestro sistema ya sea mental físico o espiritual no podrá escapar al cambio en la nueva vibración de energía que ahora se avecina estamos ahora a la orilla de esta gran iniciación nos aproximamos más y más a su centro y realización por lo tanto me quedaré con Venus en este momento es por eso por lo cual Cristo retornará a la tierra porque siempre el gran maestro de un sistema solar se encarna y presta su ayuda al planeta que está en el punto más bajo de progreso en dicho sistema y asimismo porque él es el espíritu de la tierra cuya posición logró en su primera encarnación como el maestro Buda Buda estaba destinado a la tierra pero Cristo al sistema tomemos como ejemplo a dos hombres ambos cometieron el mismo error semejante en todos sus detalles cada uno ha hecho la misma cosa pero podemos condenar a los dos hombres igualmente no no podemos condenar a hombre alguno pero examinemos la causa de las cosas en la tierra el hombre siempre presta atención al efecto y nunca a la causa una vez que examina el corazón de las cosas hallará que es el corazón del padre mismo luego que desde allí todos los rayos de creación surgen de él nunca lo encontrará examinando únicamente los rayos no los puede trazar partiendo del efecto y yendo a la causa debe hacerlo yendo de la causa al efecto así no consideramos el efecto que es lo que todos los hombres han hecho sino la causa consideremos a un solo hombre vemos que ha hecho cierta cosa debido a la ignorancia de la ley el otro hombre conocía la ley se dice en vuestro mundo que la ignorancia de la ley no es una excusa valedera pero en el reino del padre el desconocimiento de la ley es una excusa pero una vez que hemos aprendido la ley si claudicamos si cometemos un error entonces estamos por cierto en una categoría diferente de aquellos que por ignorancia ejecutan la misma cosa ya veis el pecado o error no radica en dar un paso en falso y caer en el hoyo que está en el suelo el error es poner el pie dos veces una vez que se sabe que no es la cosa que hay que hacer por lo tanto os doy este ejemplo para mostraros en qué condición está la tierra al presente la tierra ha tenido muchas civilizaciones y cuando una de ellas desaparece en el pozo sin fondo el hombre se eleva en su desarrollo cultural y vuelve a construir otra vez una gloriosa civilización con grandes adelantos científicos y técnicos pero nuevamente la civilización se hunde en el insondable pozo este es el error de la tierra porque en venus nunca se produjo la destrucción de una civilización en el planeta que conocéis con el nombre de marte sucedió dos veces pero cuántos centenares de veces tuvo lugar en la tierra el hombre debe aprender a aplicar el conocimiento una vez que lo ha logrado estáis ahora en el proceso de desarrollar vuestras formas físicas si las desarrolláis y lo lográis pero sin haber aplicado lo que habéis aprendido no tardaréis en perder lo que habéis logrado de hecho estaréis en peor condición de la que estabais antes de empezar así el hombre en la tierra debe aprender a aplicar el conocimiento por medio de conductos constructivos por lo tanto una vez que hemos pedido porque el padre dijo que si pedimos recibiremos una vez que hemos pedido y hemos recibido la ley nos obliga a aplicar lo que hemos recibido y luego debemos dar lo que hemos recibido es mucho lo que he recibido durante el tiempo en que fui mentor en la tierra lo cual daré ahora por propio consenso a mis allegados a mi tierra y a mi pueblo pero la tierra estará siempre junto a mi corazón y ahora entramos en ese gran periodo de iniciación los cielos en la tierra llegarán a ser fantásticos mediante las muchas profecías que os han llegado de otras gentes que trabajan en todo el mundo habéis logrado la comprensión de lo que va a tener lugar y en peros digo en verdad que ninguna pluma ha registrado ni ninguna voz proferido lo que ha de llegar a ser una gran señal y manifestación en los cielos de la tierra porque los elementos mismos dominarán todo por un breve periodo se producirán grandes tempestades e inundaciones ya habéis oído decir que otra hora llovió 40 días y noches esto nada es comparado con lo que lloverá tal vez llueva 40 meses toda la faz de la tierra cambiará ya no se la reconocerá más extrañas criaturas surgirán de las honduras de los océanos para asombro y sorpresa del hombre criaturas mucho más grandes que los más grandes navíos oceánicos habrá plagas y hambrunas aparecerán bestias y criaturas desconocidas la tierra está pronta a convertirse en sol no como el sol de nuestro sistema pero estará rodeada por una corona dorada está entrando en una velocidad más elevada de vibraciones se convertirá en sol pero no es conocido en nuestro sistema de astronomía porque nunca fue examinado por vuestros astrónomos iréis desde un mundo tridimensional a un mundo cuatridimensional ya nadie más podrá veros o ver vuestro mundo esto debe necesariamente tener lugar cuando pasaréis por el centro de la gran nube cósmica y entonces todas las profecías tal como las escribieron Joel y muchos otros serán ciertas cuando el sol se vuelva de color rojo sangre y la luna sea tan colorada como el rubí y el día ya no estará más y las tinieblas reinarán sobre la tierra por un periodo de dos semanas la confusión será muy grande y el oxígeno disminuirá en la tierra por un breve periodo seguido por periodos de gran humedad de candente calor y de zonas agostadas que alternarán con la gran humedad casi todo lo que existe sobre la faz de la tierra será destruido cuando llegará ese tiempo ya estamos en él cada día crece en intensidad gran parte de las naves que vuelan por los aires son derribadas todos los días nos enteramos de nuevos desastres más huracanes más inundaciones los casquetes polares disminuyen todos los días el nivel de las aguas se eleva los terremotos aumentan en intensidad los gobernantes del mundo son presas del pánico pero no lo muestran exteriormente las bacterias benéficas de las cuales nuestra vida depende perecen rápidamente de modo que nos veremos expuestos cada vez más a lo que es dañino para nuestra forma física todo terminará en la tierra dentro de dos años a contar desde ese día todo perecerá a no ser por el hecho de que algunos podrán elevar su vibración al nuevo nivel pero recordad todo lo que decae y perece ante vuestros ojos se debe a una renovación total regocijaos al ver estas cosas porque significa que vuestra salvación se acerca y no vuestra sentencia y por lo tanto podéis decir a vuestro prójimo que la catástrofe llegará pero que es vuestra salvación regocijaos porque el pasado se desvanece si el hombre pudiera renunciar a lo antiguo tendría entonces un vislumbre de uno nuevo más glorioso aquellos que no pueden renunciar a lo viejo tendrán que volver a comenzar por el principio atrasarán el progreso de su alma varios millones de años y otra vez tendrán que pasar por las diversas formas de el hombre de las cavernas a lo largo de miles de años aún millones hasta que logren el desarrollo de esta misma etapa otra vez y nuevamente se les ofrecerá la posibilidad de aceptar lo nuevo y si no pueden aceptarlo retrocederán otra vez millones de años esta no es una retrogresión como parecería es una retrogresión en lo físico pero es una progresión desde el punto de vista del desenvolvimiento espiritual porque en el reino del padre no existe la retrogresión no una grandeza que se expande continuamente para que así seamos merecedores de pasar por la gran iniciación pues sea que un ser o un hombre o un espíritu o una entidad alma comande un planeta o un sistema solar o solamente su reducida familia nunca sabe si será capaz de aguantar el fuego la prueba de fuego de la gran iniciación aplicad lo que habéis aprendido y dad alegremente lo que habéis recibido a medida que viajáis y platicáis en los tiempos venideros que nos fueron destinados a cada uno de nosotros no penséis en lo que llevaréis o en el dinero que tenéis en el bolsillo o en la ropa que os pondréis no penséis en esas cosas porque el padre os proveerá lo necesario aceptarlo y os será otorgado porque habéis aceptado una prueba de confianza y una misión y el padre os proveerá de su abundante granero para que os sirváis bien este es tiempo de dar y aplicar y es también lo que ahora haré no es el toque de clarín o la orden que se da a un solo hombre sino la orden del día al entrar en esta fase del planeta tierra y por cierto en nuestro sistema entero trabajad porque ha de venir pronto la noche en que ningún hombre podrá trabajar trabajar porque la noche sea vecina literal y figuradamente el hombre pregunta no sabemos qué cosa creer algunos dicen que la catástrofe ha de sobrevenirnos proclaman que el fin del mundo está aquí otros afirman no temáis mediante nuestro desarrollo científico somos los dueños de la creación podemos hacer esto o aquello el hombre está buscando su corazón está más hambriento que nunca porque siente las nuevas vibraciones no es cierto acaso que un hombre hambriento es aún más hambriento cuando huele el olor del alimento hasta cristo fue tentado en el desierto cuando estaba ayunando no es más susceptible a los trozos de un sabroso alimento el hombre que está en ayunas el hombre huele su alimento estas vibraciones nuevas y su hambre se hace más intensa ha gustado su apetito por las cosas del espíritu por por lo tanto cuando se siente lleno de confusión como se siente ahora dice hermano donde hallaré la copiosa comida que ha de darme más satisfacciones para el desarrollo de mi espíritu habré de contestarle si quienes dicen que la catástrofe se acerca están en lo cierto hablan de veras pero la tierra no terminará llegará a ser nueva como está escrito no dice que el mundo terminará dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra no una nueva tierra debido a la destrucción de la antigua sino una nueva tierra la vieja que se hará nueva así decirles las palabras con las cuales el hermano mayor desea alimentar a su rebaño es la manera de ser del padre la catástrofe debe para que el hombre aprenda la lección de la experiencia pero tan solo lo grande y bello y bueno será en la herencia de la catástrofe de ella surgirá la humanidad a semejanza del fénix en su gloria dorada cuantos de la dios sabiendo al contemplar cada pequeña y mísera creación y criatura que aquí se yergue un dios si fuera capaz de comprenderlo y aplicarlo a su divinidad porque un verdadero dios no se sienta en un trono en la inactividad mientras que las masas se presentan ante él en adoración esta no es divinidad como algunos de la tierra suelen creer sino que la divinidad es entronización sí pero un dios de acción que penetra en el ser de cada criatura que ha creado los llena de vida majestad y grandeza dios desea que el hombre el hombre que él creó gobierne sus mundos celestiales desea que cada hombre se haga cargo de sus mundos reconocer en cada uno de vuestros semejantes que pasa a vuestro lado en la rutina del día reconocer en él a un dios en potencia porque algún día cada cual no importa si estén en institutos de corrección o si han sido condenados a muerte sea en una cámara de gas o por la orca algún día esta alma comandará un planeta y luego un sistema y después una galaxia todos estamos en camino a este legado y el toque de clarín es venid a vuestra patria a la tierra como he dicho volved al vacío de vuestro ser cuando cada hombre podrá sentir el amor y la amistad de otro hombre entonces el león se acostará junto al cordero como está escrito porque todos somos parte de una mente eterna y para reintegrarnos a dicha mente todos nosotros debemos unir nuestros espíritus que la rutina del día no os canse manten siempre ante vuestros ojos la meta no la meta eterna porque no hay meta eterna sino la meta del momento que en un sentido será una meta eterna mantenerla ante vosotros brillando siempre como un gran sol de oro no apartéis el rostro de su irradiación y calor permaneced dentro de él dejad que os abrasen su calor id a donde el padre os conduce hacer lo que el padre piensa lo que os conviene mejor porque este es el momento en que habéis muerto incontables veces por lo cual habéis sido crucificado sea que fuese su nombre o uno que esté en el trono aceptada ahora vuestra graduación y preparaos para la gran iniciación paz para todos así se da término a esta segunda serie del audiolibro titulado el secreto de los andes y nosotros nos reencontraremos en una nueva oportunidad para dar seguimiento a estos interesantes audiolibros del canal de curiosidades de anadis hasta pronto amigos sean felices y no olvides darle clic al botón de suscripción del canal de curiosidades de anadis hasta pronto